Miren los televidentes, qué grato estar acá leyéndoles el Salmo 122. El Salmo 122 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración por la paz de Jerusalén. Oración por la paz de Jerusalén. Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Ahí la tenemos al fondo. Ahí la tenemos al fondo. Aleluya. A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. ¡Oh, Jerusalén! Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yahvé. Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Esa es Jerusalén. Pedir por la paz de Jerusalén. Señor, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por todos los televidentes a nivel internacional. Y aquí veis a Jerusalén. Esta Jerusalén, mis queridos televidentes, aquí es de Israel. Después de cualquier lugar del mundo, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperado los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¡Qué alegría saber que estamos aquí en Jerusalén! ¡Qué alegría saber que estamos orando por el pueblo de Dios! Yo los invito, queridos televidentes, que nos unamos en oración para que en estos momentos entreguemos a Jerusalén a Jesucristo. Declaramos el día de hoy que Jerusalén va a ser para Jesucristo. Que el poder divino de Dios va a tocar a Jerusalén y que muchas almas van a llegar a los pies del Señor. Oh Padre Celestial, gracias. Oramos por Jerusalén. Te pedimos Señor que seas tú derramando tu preciosa unción sobre Jerusalén. Te pedimos Padre Celestial que seas tú llenando de paz, de amor. Que seas derramando los frutos del Espíritu Santo sobre Jerusalén. Declaramos Padre Celestial que el yugo de la esclavitud, de la idolatría, de la mercadería, de la mercadería, de la idolatría se derrumba en este lugar. Declaramos santidad para Jerusalén. Declaramos hombres nuevos, declaramos mujeres libertos por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y declaramos santidad ahora por el poder de la palabra. Declaramos una unción fresca para la gente de Jerusalén, para sus habitantes, para los turistas, para la gente que llega. Oh Señor, declaramos el poder de Dios en este lugar y declaramos que tú tomas a Jerusalén, Señor. Invade Jerusalén con tu preciosa unción. Invade Jerusalén con tu preciosa sangre, Señor. Tú habéis muerto aquí, Señor, en la cruz del Calvario. Y yo te pido, Padre, que seas tú glorificándote en tu pueblo, Señor. Que seas transmitiendo el poder de tu Espíritu Santo a nosotros, que no somos los hijos físicos israelitos, pero somos injertados al pueblo de Dios. Señor, gracias por Jerusalén. Yo te pido por Jerusalén. Tócalos, tócalos, papá. Tócalos, papá. Toca a tu hermoso pueblo. Toca a esta hermosa nación. Bendícenos, oh, rabacán de la vaquilla, la vasalla, el poder de Dios. Bendice Jerusalén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos este Salmo 122. Y tú, querido televidente, que vienes a la audiencia, te invito a que, con sinceridad, a que con un ánimo verdadero, aceptes a Jesucristo en el corazón. Algo maravilloso es que tú puedes ser israelita, injertado. Y aquí está tu capital, Jerusalén, la capital espiritual. Este Salmo 122 nos enseña, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Ya hemos pedido por la paz de Jerusalén. Ahora, en el nombre de Jesús, pedimos que tú seas llegando a los caminos del Señor. ¿Y cómo lo podéis hacer? ¿Cómo lo podéis hacer? Repitiendo esta oración de favor. Di con mucha humildad, Señor Jesús, el día de hoy, yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre preciosa me ha limpiado de todo mi pecado. Y yo declaro, Señor, que tú me has perdonado. Declaro también que tú me has escrito en el Libro de la Vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Te invito, querido televidente, que te compres una Biblia, que te consigas una Biblia, que te ubiques en una iglesia evangélica de sana doctrina. Pero lo más importante, lo más importante, que tú ya tienes acceso directo al Padre a través de la oración. Yo les bendiga poderosamente aquí desde Jerusalén. Les invito a que visiten nuestra página web www.doctorcesarortiz.com Que nos escribas al correo electrónico presidencia, arroba doctorcesarortiz.com Y que nos llames a la línea internacional telefónica 0034-622-622-628 Yo les bendiga poderosamente y estamos muy contentos aquí desde Jerusalén haciendo este programa de televisión. Les mostraremos luego al muro y las lamentaciones y haremos un recorrido más por Jerusalén. Yo les bendiga poderosamente y hasta el próximo programa de televisión. Les dejo con imágenes de Jerusalén. Yo les bendiga. Yo les bendiga.